¿Qué es eso? Bueno Bob, eso es cultura digital. La cultura digital son las costumbres que tenemos en el universo en línea que nos rodea. Es la forma que tenemos de escuchar música, de conversar con amigos, de viralizar contenido en redes o de crear memes. Es el lugar donde creamos nuestra propia identidad, compartimos lo que nos gusta y nos conectamos con personas de todas partes. Ser parte de la cultura digital también incluye aprender a manejarnos en línea. Debemos ser capaces de distinguir la información verdadera de la falsa y proteger nuestra privacidad mientras compartimos nuestra vida digital. También implica ser conscientes de que no todas las personas tienen el mismo acceso a la tecnología, lo que implica que existen diferencias injustas que generan pobreza y desigualdad. La cultura digital define nuestra época. Somos los creadores de nuestro propio mundo, lleno de tendencias, conversaciones y formas únicas de expresarnos. Es un viaje que evoluciona junto con la tecnología y nos mantiene conectados con lo que está pasando. Es nuestra responsabilidad como ciudadanas digitales hacer de ese mundo un espacio diverso, democrático y seguro. ¿Y tú? ¿Cómo participas de la cultura digital? Cuéntanos más abajo en comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!